Y ayer, noticia de última hora y beneficio para toda la sociedad, fue inaugurado ya un edificio que va a contar con todas las oficinas y dependencias de varios ministerios para agilitar la atención de los usuarios y descentralizar todo lo que refiere en cuanto a atención. Usted necesita algo del Ministerio de Educación, Ministerio de Relaciones Exteriores, varios puntos, varias carteras de Estado. Simplemente tiene que acudir, esto es en la Avenida Plaza Dañín, el ex edificio macro, ahora al servicio de la ciudadanía en varias áreas y las carteras de Estado, juntas, en un solo edificio para mayor agilidad. Miren, la transformación de la patrulla es un centro con todas las comodidades para atención al público. Son los más necesitados, los discapacitados.